Actualmente se encuentra abierta la inscripción para las personas que deseen hacer parte del Cabildo del Adulto Mayor del municipio. Este grupo de personas serán los encargados de realizar veeduría a los programas y proyectos ejecutados por la Administración Municipal, en los cuales los involucren. El Cabildo del Adulto Mayor es una propuesta de participación ciudadana, donde la Administración y los adultos mayores se hace una concertación, una coordinación sobre estrategias que mejoren la calidad de vida del adulto mayor. El Cabildo del Adulto Mayor tiene el mismo número de concejales de un municipio, en este caso en Sonzón tenemos 13, y son elegidos por elección popular. Tienen efectivamente unas condiciones que cumplir, como son mayores de 60 años, porque ante la ley colombiana 60 años estás descrito como adulto mayor, 60 años o más, que seas del municipio de Sonzón o que hayas estado viviendo en Sonzón mínimo los dos últimos años. Que pertenezcas a los programas del adulto mayor, porque cuando tú perteneces a los programas sabes realmente la problemática que se está presentando tanto en el área urbana como en el área rural. Igualmente, quienes te hacen ejercer el voto como único requisito es el mayor de 60 años. Hacemos la invitación muy especial para que los adultos participen de este espacio de participación ciudadana, en donde tienen el derecho a votar y a ser elegidos. Para ello invitamos entre el 13 y el 30 de octubre, para que las personas que quieran votar, se inscriban en el Centro Día, en horario de la Administración Municipal. Además, también las personas que quieran ser elegidas y quieran hacer parte del Cabildo, les hacemos la invitación muy especial para que también se inscriban. Las elecciones serán el día 13 de noviembre y habrán varios puntos de votación. En el Centro Día habrá cuatro puntos en la zona rural, en la parte del Alto de Sabanas y en el Corregimiento de los Medios. Y en el Magdalena Medio, en el Corregimiento de San Miguel y en el Corregimiento de la Anta. Además de ser garante de cumplir la norma en cuanto a los programas del adulto mayor en Sonzón, el Cabildo cumple funciones de acompañamiento a la Administración Municipal en propuestas para este sector de la población.